Ruipea Taperay, bienvenidos. Es una iniciativa de Global Voices en alianza con Avina. Soy Juan Carlos y revisaremos la primera parte del capítulo 1. ¿Qué son y cómo funcionan los medios de comunicación y las redes sociales? Los medios de comunicación pueden ser definidos de distintas formas. Sin embargo, de una manera muy amplia, podemos decir que los medios de comunicación son instrumentos o sistemas técnicos que sirven para crear y transmitir información o contenido. Existen distintos tipos de medios de comunicación. Por ejemplo, existen los medios de comunicación masiva o tradicionales, los cuales transmiten la misma información a un grupo muy grande de personas, también llamadas audiencias. Generalmente, en estos medios no hay mucha interacción entre las audiencias, que son las personas que reciben la información y las personas que generan el contenido. Los medios de comunicación pueden ser públicos, privados o comunitarios. La propiedad y el financiamiento de los medios algunas veces determinan sus objetivos y enfoques. Los diferentes tipos de medios de comunicación, sean estos públicos, privados del tercer sector o comunitarios, utilizan diferentes formatos y plataformas para transmitir su contenido. Por ejemplo, si son medios impresos, transmiten el contenido a través de texto e imágenes impresas en papel. Si son medios radiofónicos, transmiten el mensaje a través de audio en una radio. Los medios audiovisuales transmiten el mensaje a través de audio y video, generalmente en la televisión y en algunos casos en el cine. Y por último, los medios digitales transmiten el mensaje a través de textos, imágenes, audios y videos digitales en internet. Por otro lado, se encuentran las redes sociales. Las redes sociales son plataformas digitales formadas por personas o comunidades que tienen uno o varios intereses compartidos y que se agrupan de manera virtual para comunicarse, crear contenido y o compartir información. Las redes sociales son mayoritariamente gratuitas para quienes las utilizan y están abiertas a cualquier persona que se cree una cuenta. El contenido en las redes sociales es generado y compartido por sus usuarias y usuarios. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y TikTok son algunos ejemplos. El modelo de negocio de estas plataformas es la publicidad a partir de sus algoritmos para distribuir la información. Hay grandes polémicas en torno a cuánto estas plataformas respetan nuestros derechos digitales, como la imposición de sus condiciones para usar sus plataformas, especialmente la serie de permisos que damos sobre nuestros datos y equipos y la recolección, almacenamiento, análisis y venta que hacen de la información que recopilan de cada uno de nosotros. Después de todo, no pagamos con dinero para usarlas, sino pagamos con nuestros datos. Tanto los medios de comunicación como las redes sociales funcionan dentro de un ecosistema mediático, lo que quiere decir que estos operan dentro de un sistema de relaciones o interacciones entre sí y entre los distintos elementos que conforman la sociedad. Los ecosistemas mediáticos se modifican constantemente y se reconfiguran según la influencia de los cambios tecnológicos y sociales de cada época. Para aprender más sobre estos temas, puedes revisar los siguientes recursos descritos acá. Ruipea Taperaí, curso para abrir sendas. Una iniciativa de Global Voices en alianza con Avina.